En Puebla la seguridad es prioridad para este gobierno. Quiero reconocer el tino del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que él fue quien dejó ya predestinados recursos para una primera etapa de 500 patrullas y hoy esta segunda etapa de 500 patrullas, en donde nosotros tenemos una dirección para que vayan por medio de los presidentes municipales dirigidas a las juntas auxiliares prioritarias. Bajo la responsabilidad de los presidentes municipales y con policías certificados para que puedan ser ellos los que se hagan cargo del sector, de las juntas auxiliares de manera permanente y con esto buscar que la seguridad sea una percepción clara y precisa. Tenemos un compromiso claro con la prevención del delito y de la manera de ello hoy con los recursos que nos llegan poder abonar a mejores condiciones de seguridad.